Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dicen que por las noches Nomás se liben puro llorar Dicen que no dormías Nomás se liben puro tomar Jura que el mismo cielo se estremecía A la luz y llanto Como si vio por ella La fue llamando ¡Todos! ¡Cucurrucucú! ¡Cantaba! 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 Paloma triste Hoy de mañana Yo lo iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas Le van en van Jura Que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdicha Échale Échale Cucurrococó Cucurrococó Arriba, arriba, arriba Paloma Otra vez Cucurrococó Ay, ay, ay No llores Las piedras Que más Paloma Que van a saber Me amores Cucurrococó 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 El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo